El Ministerio del Interior presentó la denominada Alerta Emilia, una iniciativa que permitirá desarrollar protocolos institucionales para una búsqueda rápida en el caso de desapariciones de menores de edad. El Ecuador será el primer país de Sudamérica que contará con un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos en inminente riesgo. Es que se implementará la Alerta Amber, que ya funciona en varios países. No obstante, aquí se llamará Alerta Emilia en honor a la menor Lojana, que fue raptada y luego asesinada el año pasado. Nuestro principal eje y objetivo y reto aquí con UNICEF y los aliados locales es justo intentar buscar, hacer con que las autoridades responsables de la búsqueda y ubicación de niños actúen de manera inmediata. Los recursos tecnológicos y la difusión mediática serían los factores que caractericen a este sistema de respuesta inmediata. ¿Pero en qué consiste esta alerta? La proyección o difusión mediática por todos y cada uno de los recursos tecnológicos que se tenga utilizando las redes y demás, porque esto va o va a significar, sí, una revolución que vamos a tener que inundar de información para poder obtener información. La firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Centro Internacional de Niños Perdidos y Explotados, IGMEG por sus siglas en inglés, sería el primero de muchos pasos que se seguirán para poder poner en práctica esta alerta. Adicionalmente, se ha creado un sistema de validación y registro de información que todas las instituciones intervinientes cuentan y posee un formato homologado. Adicionalmente, cada una de las instituciones ha venido fortaleciendo a su talento humano su infraestructura en pro de mejorar las acciones de investigación. Según cifras del Ministerio del Interior, 96% de los casos se resuelven respecto a desapariciones. No obstante, se trabaja para que la cifra mejore. En Quito informó Andrea Oro.